Ahí vuelvo con el tema de nuestro segundo entrevistado del día, otro número uno, como les dije anteriormente. Tengo el gusto de presentar a Néstor Ricardo Espanuolo, director médico y socio fundador de Medical Hair. ¿Cómo te va, Néstor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Gusto estar acá charlando. Muy bueno, muy bueno. Vos sos especialista en cirugía estética, cirugía plástica, ¿no? O sea, en realidad, con todo lo que está de moda hoy, y decir, los tratamientos, cuántas cosas que le ponen a la gente, gente que no es médico, que no es especialista, que no es todo. Entonces está buenísimo tener un número uno. Cuando te decía número uno, lo siento cuando estuve leyendo de vos, sobre vos, y me encantaba decir, qué lindo tener en un programa, que también no somos Pride Time ni televisión de aire, pero en Generadores TV, la radio que se ve, tener a un número uno. Médico especialista, con todo lo que corresponde a los estudios, y bueno, líder en América Latina, en Europa, estar en Argentina, en España, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil, ¿no? O sea, una muy buena trayectoria. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo se te ocurrió armar Medical Hair? O sea, vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo nace? Sí, un poco como nace, como bien lo dijiste, tengo 40 años de profesión como médico, soy cirujano general, después me especialicé, después de la cirugía general, en cirugía plástica, y bueno, pasaron 20 años aproximadamente, de profesión de cirugía plástica, abarcando todo lo que hace referencia a la cirugía plástica estérica y reparadora, y en un momento determinado vi que en otros países del mundo, en el primer mundo, el tema del trasplante capilar propiamente, empezaba a nacer como una solución definitiva para el cabicio y con un resultado óptimo, natural, donde nosotros, los cirujanos plásticos, anteriormente, los resultados no eran estéticamente aceptables. Y eso en el año, entre el año 95 y 98, avanzó tanto en Estados Unidos, que había ya empresas médicas, donde abarcaban gran parte del territorio, desarrollando la característica de una franquicia médico-quirúrgica. Bien, yo en el año 90, entre el año 95 y 98, cuando veo eso, veo que en la República Argentina no existían franquicias médico-quirúrgicas. Y bueno, la empezamos a desarrollar, junto con mis socios, y nos llevó casi dos años armar el manual de procedimiento y el know-how para trasladar nuestra experiencia en manos de profesionales médicos, para que hicieran lo mismo que empezábamos a hacer nosotros acá en Casa Central, en Capital Federal. Y bueno, fue así como, a los dos años, abrimos la primera franquicia en la localidad de Mar de Plata, con otro cirujano famoso, el doctor José Luis Tesler, y a partir de ahí, bueno, fuimos creciendo en forma metódica, en forma tranquila, haciendo lo que corresponde, tomando las medidas tranquilo, con precaución, en qué manos íbamos a tener nuestra marca. Y bueno, y ahí fue día a día creciendo, y hoy, bueno, superamos más de 30 franquicias en el mundo, como bien lo dijiste, ¿no? Claro, claro, bueno, yo entiendo, vos lo contás, lo llevás en tu ADN, ¿no? Y es la historia de tu compañía, y de cómo nació y cómo creció, pero lo explicaste tan lindo y tan simple, pero los conceptos que has dado, o sea, primero, tu profesionalización. Después dijiste, bueno, nos llevó dos años armar los manuales de procedimientos. Después, cómo íbamos a transmitirle la parte de, llamarlo, integración conceptual y filosófica de tu empresa, para ponerlo en manos de otro. Después, ahí abrimos nuestra primera franquicia con otro profesional de primera línea. Entonces, en manos de quiénes íbamos a dejar la marca. Entonces, procesos, procedimientos, estrategia, profesionalización, bueno, la verdad que todos los cuidados que han tenido, y hasta el cuidado propio de la marca, que no son las cosas que se escuchan habitualmente. Entonces, ahí está la gran diferencia entre algo, más allá que esté relacionado a la salud, como vamos a decir, un emprendimiento, una empresa exitosa, pero ni siquiera hablo de dinero, ni de facturación, sino de trayectoria, que se mantenga a lo largo del tiempo, y no estoy haciendo una falsa adulación porque te estoy entrevistando, sino que de esas cosas son las que nos nutrimos, los que emprendemos y las pymes, y en este programa, o por ejemplo, en grupos generadores que es mi empresa, nos gusta hacer la caja de herramientas en nuestro propósito del empresario pyme y el emprendedor también. O sea, que escuchen los casos como el tuyo, que no es tan fácil, no es que esto hicimos, no, dije, me alquilo un espacio en un consultorio y empiezo a operar, listo, ya está. No, todo lo que llevó y lo que tenés en tu mochila es loable y grandioso. Sí, y eso es lo más lindo, porque uno trata de transmitir, porque uno después con el... Hoy cumplimos, este año cumplimos 25 años de la empresa, y he visto que algunos profesionales no de la salud o de la salud quieren hacer lo mismo y descuidan justamente el centro de la empresa, que es la relación médico-paciente y el resultado final que debemos tener con ese paciente y que no pasa a ser un número. Porque acá es muy difícil diferenciar la medicina con el comercio. Y hay una delgada línea roja donde algunos se pasan de eso y lo ven como un negocio. Nosotros lo seguimos viendo como un acto médico. Claro. Esto es un acto médico que debe tener todo para que ese acto médico cumpla desde principio a fin con la ética médica y con la profesionalidad. Claro, claro. Eso es muy importante, y eso es lo que nosotros tratamos de llevar a cada uno de nuestras franquicias, que el paciente que va a una sede nuestra, a una clínica nuestra, en cualquier lugar del país o en el exterior, es como si estuviera hablando con los dueños. Claro. Es el mismo ADN, es el que nosotros transmitimos. Dentro de ese manual, como dije anteriormente, del manual de procedimiento, del know-how de un negocio, tiene que tener nuestro ADN. Si no, no nos sirve. Porque nuestra marca es mucho más importante que un negocio. Para nosotros lo más importante es el paciente. No son clientes, son pacientes. Totalmente. Que esto no es una mala palabra que vaya atado a un negocio, que también tienen que vivir, tienen que crecer, tienen que comer, tienen que facturar, tienen empleados, generan empleo. O sea, esto no es una mala palabra y que no se confunda, porque tampoco está mal que sea un negocio. El tema es el que hace negocios y hace una mala praxis de esto. Exacto. Ahí es donde vamos a hablar, las personas que no tenemos tu preparación y que no venimos del mundo médico. Acá estamos mirando imágenes, ya que en Generadores TV es la radio que se ve, son imágenes que ustedes nos han brindado. Muchas gracias. Así que mientras hablamos podemos ver imágenes, pero, por ejemplo, con todas estas cosas que están de moda, el ácido hialurónico, de esto, del otro, hay odontólogos. Hay gente que pone, que son oftalmólogos y de repente dicen, no, hice un curso de estética y estoy inyectando ácido hialurónico. O sea, no tiene nada que ver con lo que estudiaron, con lo que hacen y con lo que hicieron, y de repente ya está, no, pero en Ciudad de Buenos Aires está permitido. Bueno, y vos decís, y la gente va. O sea, pero vos sos oftalmólogo. Bueno, inyectame los labios, la oreja. O sea, no tiene, viste, vos decís, no puedo creer y pasa, y está permitido, y bueno, no está prohibido, entonces está permitido. Claro, bueno, eso un poco nos está pasando a nosotros. Nuestras clínicas, nuestra empresa, lo único que realizamos son procedimientos aprobados a nivel internacional. Primero a nivel de la FDA y después por el ANMAR. Hay gente que a mí me pregunta, me dice, doctor, ¿por qué ustedes no hacen el plasma rico en plaquetas? Está de moda. Porque no está demostrado científicamente que le haga mejor al tratamiento convencional. Entonces, para nosotros algo muy importante, que ese paciente no se sienta estafado. Económicamente sirve, por eso todos lo hacen. Como no hace mal, como bien lo dijiste, nadie se va a quejar porque es el propio plasma del paciente, pero tampoco tiene el resultado esperado. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar a un paciente cuando el resultado final no es el que yo acepto ni el que yo quiero que termine? Entonces, una de las consecuencias es decir, nosotros no lo hacemos. ¿En qué es lo que hacemos? En lo que está certificado a nivel mundial. En todos los tratamientos. Cuando esto pase a otra fase y el mundo científico me demuestre que el plasma, por ejemplo, las células madre, el plasma rico en plaquetas, y así otros tratamientos, lo demuestre, Medical Ger lo va a hacer. Pero si no hace bien, no se hace. Exacto. Como fue, nosotros trajimos el primer robot a la Argentina, el Artas. Fue el primer robot con inteligencia artificial que salió al mercado médico después del Da Vinci, que se usa para urología. Nosotros trajimos el Artas, que cumple la función de la técnica FUE. Es un robot con inteligencia artificial que realiza una parte de la cirugía, pero no toda. Lo trajimos. Vemos que sirve. Fue una gran apuesta en un momento determinado del país, pero queríamos estar a nivel mundial para que sepan que en la Argentina se hace lo mismo que se hace en Brasil, en Estados Unidos, o en Europa. O en Turquía. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Porque sirve. No por marketing. Porque sirve. Sí, sí, sirve. Y bueno, de hecho, estar en la primera línea de lo que es el servicio hacia un paciente y tener lo último, y bueno, obviamente tendrá sus costos, será su negocio, es una institución privada, no es una ONG, así que está perfecto que así suceda, pero con los últimos estándares y todo bien cuidado. ¿Sabes qué? Ahí nos acompaña Guillermo Alijas, director de consultoría de grupos generales de quien le agradezco. ¿Cómo anda, Guillermo? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Néstor. Un gusto en escucharte. Gracias. Quería sumarlo para ver si podemos mejorar su cabellera. No, no, no era por eso, no era por eso. Tengo presupuesto de esa empresa desactualizado del año pasado, tengo que ir actualizando. De verdad te estoy diciendo, no es broma. ¿En serio? Ah, no, de verdad, de verdad. Qué bueno. No, a ver, súper interesante lo que Néstor, ¿no? Me tocó ser en una época de mi vida gerente de una empresa de turismo médico o turismo estético, como le quieran decir, para mí es turismo médico, la época que el cambio nos convenía, medio parecida a la época de ahora, y venían muchos secretarios a operarse aquí a Buenos Aires, desde el trasplante capilar o cualquier téfaro, reno, rinoplastía. ¿Qué año fue? Es una muy buena pregunta, tengo que sacar cuenta de la edad que tengo, Néstor, me te ponen... Y ahora, ¿no? Hace aproximadamente... Te estoy diciendo, hace aproximadamente 17 años atrás. Sí. Era la única que traía plenita, sí. Ahí trabajaba yo. Como gerente comercial. Y escuchándola a Néstor me hizo recordar mucho de esa época y te quería preguntar dos cosas, Néstor, o sea, la oferta para trasplante capilar es muy amplia en el mercado argentino y como bien mencionabas, hay un montón de prácticas profesionales que uno no es técnico y las ve como un comerciante más, o sea, hay técnicas más, menos. Dos preguntas. Si tuvieras que marcar dos puntos de diferenciación de tu empresa para con el resto del mercado, ¿en qué puntos te basarías? Y la segunda es, ¿cómo es la metodología de comercialización hoy? Porque es algo que también fue evolucionando junto con las técnicas. La primera diferencia que yo creo que es la más importante es que somos profesionales de la salud, somos médicos, hay un staff médico altamente especializado que no depende solo de los socios fundadores, sino que, como dije antes, en cada clínica hay un cirujano, un cirujano plástico, o un dermatólogo súper especializado con un staff médico porque esto lo puede hacer un cirujano plástico, yo mismo puedo agarrarte, te llevo a mi sanatorio, a uno de los sanatorios que te guste, a la otra Mendy, a la Swiss Medical, solo no te puedo operar. El trasplante capilar necesita de un equipo muy, pero muy entrenado para hacerlo en un tiempo acortado, en un tiempo muy justo porque hay una supervivencia de las raíces que se necesita y que después hay que reimplantarlo y eso debe estar en manos de un personal altamente especializado con una mochila de pacientes atrás que tiene que ser frondosa. No puede un médico con una ayudante o dos ayudantes hacer este tipo de cirugía en tiempo y forma. Creo que ese es el gran diferencial. Con respecto a la comercialización porque estás hace muchos años en el mercado y hay muchas cosas que evolucionaron. Decía, no solamente la técnica de trasplante, también la manera de comercializarlo. ¿Cómo está hoy esa manera? ¿Cómo está influyendo el tema del marketing, las redes sociales? ¿O todavía se sigue con el viejo sistema de tener el dato, hacer la consulta? ¿Hay virtualidad? ¿Cómo ha cambiado el sentido de la historia? Sí, fue creciendo. ¿Cómo nos hacemos conocer por multimedios? Hoy, el que se encaja en un solo medio tiene un público cautivo, pero solamente en ese medio. Por supuesto que abrir el abanico en el multimedio es una inversión importante porque hay que estar en todos lados. Lo que sí fue creciendo la oferta de medios, por supuesto que Internet fue cambiando la forma de comercialización, los medios primitivos de publicidad, el diario, la televisión, las revistas, fue mutando, fue cambiando hacia los medios digitales. hoy hay que tener todo lo que es Internet a través de Google con patrocinados y hoy ir acompañado con las redes sociales. Pienso que hoy el que no está en ese sector y está fuera del sistema. por supuesto no dejamos de hacer otro tipo de campañas publicitarias, hacemos gigantografías en vía pública, seguimos con televisión, seguimos con radio, bueno, hay que abarcarlo todo eso. Claro, ¿cómo está armado el área comercial? ¿Cómo está conformado el área comercial de ustedes? Aparte de vendedores, comercializadores de este tipo de servicios, ¿cómo es desde la central o cada franquicia tiene su parte comercial o ustedes centralizan y van distribuyendo de acuerdo a zonas o a franquicias? Tenemos las dos posibilidades. Nosotros desde Casa Central disponemos de todo para poderlo aportar en cada región si quiere el franquiciado o si quiere la sede. Pero también con la puerta abierta para que en cada lugar con la desincrasia de cada lugar permita que esa sede pueda hacer su área comercial propia siempre, siempre bajo el paraguas de Casa Central por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos comerciales tienen? ¿Cómo está armado eso? No, no, la gerencia comercial de Medical Chef hoy son tres personas. Qué bueno. Tenemos el gerente de marketing, tenemos el gerente de recursos humanos y el gerente comercial que es el que se relaciona con todas las sedes. Perfecto. ¿Y vendedores cuántos son? No, no. A ver, la palabra vendedor ¿en qué sentido? ¿El vendedor para quién? Claro, para comercializar el servicio que llamemos, yo sé que es una entrevista que le hace un médico pero cuando llama a alguien que está interesado o entra por WhatsApp o entra por una red social ¿no hay alguien que comercialice el servicio que haga el preturno que explique el servicio? Sí, sí. Hay un call center y un web center en Casa Central. Claro, claro. Donde se toman y donde se supervisa todos los potenciales que entran de todas las sedes hay un, digamos un vendedor que va viendo el tiempo de respuesta que tiene cada sede que puede ser a través de Casa Central y derivarlo a las sedes o bien si entra directamente a la sede nosotros de Casa Central vemos el tiempo de respuesta que hay en cada sede para ese futuro paciente o llamarlo potencial. Qué bueno, qué bueno. Néstor te consultaría algo porque como bien dijiste hace más de 20 años que están en el mercado 25 25 más de 20 sabía que no iba no iba a raro 25 yo ya tengo en el trasplante capilar voy a llevar casi no quiero porque si no mi edad se va a mostrar muy fácil pero tengo casi 40 años de trasplantes capilares lo que pasa es que antes se hacían colgajos se hacían los punch que salían pelo en muñeca pero bueno todo eso quedó obsoleto gracias al avance Justamente te iba a consultar una pregunta doble o sea hace más de 20 años que están en el mercado y me imagino que pretenden quedarse por otros otros tantos años más si te preguntara desde el punto de vista médico y desde el punto de vista comercial ¿qué visualizás como desafíos para adelante para seguir estos más 25 años más tanto lo profesional como lo comercial bueno como desafíos están las competencias los países Europa propiamente nosotros estando ahí en España tenemos un fuerte competidor que es Turquía ¿no? hoy toda Europa y muchos de Estados Unidos viajan a Turquía por el costo-beneficio ¿qué significa? ellos lograron una subvención del Estado que al Estado le conviene que haya turismo médico y hoy hay aviones de uno de España salen aviones casi con la mitad de los pasajeros que van se operan y vuelven y vuelven todos operados a los 2-3 días ¿qué pienso el futuro? el futuro es muy prometedor hay una gran expansión de este tratamiento a nivel mundial los americanos dicen que va a haber una gran inversión en los próximos 10-15 años que se va a que va a ir exponencialmente la inversión en el trasplante capilar como número uno en el tratamiento de las medicinas estéticas si los americanos lo hacen por algo será por encima de las disfunciones o por encima de la dermatología exactamente por encima de la cirugía plástica correcto qué barro qué barro porque se llegó se llegó en esta práctica médica se llegó a la excelencia a la excelencia de la cirugía acá lo único que faltaría en el futuro la probabilidad es la clonación esa clonación que nos va a permitir que nosotros no tengamos que hacer una gran extracción de unidades foliculares con la clonación de eso se multiplican las unidades foliculares y ahí se va a poder trasplantar la cantidad que uno quiera pero eso lamentablemente lo veo muy difícil en los próximos años capaz que yo no lo voy a ver ¿y eso es por un tema de aprobación o por un tema de tecnología? no es por un tema que justamente como dije no es la raíz de un cabello sino que es la unidad folicular en cada raíz del pelo hay un montón de componentes orgánicos que juegan este partido entonces clonar eso es tan difícil como clonar una una vaca ¿no? se vamos a clonar no por eso es muy difícil y eso puede llevar mucho tiempo y mucha inversión ahí por ahí creo que los medios tecnológicos y los científicos están tengo el caso esto es hablar de algo personal mi esposa trabaja están investigando desarrollando mini cerebros a través de una desde una gota de sangre puede ser de un paciente con Alzheimer entonces desarrollan los mini cerebros para entender y crece un cerebro al tamaño de un popcorn o de un pochoclo para después lo cortan y pueden ver dentro del cerebro cómo está ese Alzheimer y a ver si lo pueden aislar o también con células de sangre de alguien sano para también ver cómo es el cerebro sano y eso después hemos entrevistado hemos entrevistado el laboratorio Craveri que está con el proyecto Bife que a través de una célula empiezan a desarrollar carne y están haciendo la hamburguesa que es a través de un proceso y con una maquinaria específica hacen la carne pero cultivada que no matando a un animal entonces bueno están los procesos va a llegar todo esto claro claro pero va a llegar seguro claro lo tenemos acá y hasta hemos entrevistado al de Bife a Juan Craveri lo tuvimos al dueño de Craveri lo tuvimos en en LinkedIn Live que estaría buenísimo con mucho más tiempo porque acá en la radio es el tiempo más corto pero nosotros tenemos en grupos generadores tenemos más allá de la empresa con los servicios que nosotros brindamos todos estos espacios para dar difusión justamente a todo empresario para hacer la caja de herramientas para los empresarios pymes y emprendedores como todas tus vivencias y las vamos contando y está buenísimo le sirven a la gente como a muchos otros profesionales en estos seis años y tenemos un espacio en LinkedIn hacemos vivos en LinkedIn que es la red profesional y está muy bueno porque se armaron ya hace cinco años que tenemos dos programas en LinkedIn y estaría buenísimo poder hacer uno con vos que ya con toda tu experiencia todo en una red que son todos perfiles profesionales que mucha gente nos sigue afortunadamente así que estaría muy bueno ahora después le digo a Martín que nos deje los WhatsApp en privado y también estamos desarrollando unos almuerzos en Buenos Aires una vez al mes con Diego Gaona todo y la verdad está muy bueno tenerlo ahí con dueños de compañías que también son invitados acá como la radio o los LinkedIn que yo y nos juntamos en networking positivo y tenemos lindos lindos almuerzos en Capital Federal ¿Vos dónde estás físicamente? ¿La central de ustedes acá o estás en alguna en alguno de los No, la central de Argentina está acá en la calle Córdoba esquina Florida Sí Ahí tenemos todo en parte del edificio dedicado nada más que a eso A eso, perfecto En Uruguay en Montevideo en Chile en Santiago de Chile en Paraguay en Asunción en Brasil en San Pablo y en España estamos la casa central está en Madrid y Barcelona Qué bueno Muy bueno Muy bueno Así que bueno yo te súper agradezco esta nota espero que te hayas sentido cómodo como lo sentimos nosotros y te preguntamos de todo te exprimimos por todos lados y ahora Martín es difícil yo estudié para ser médico creo que cuando vos me presentaste como un empresario es difícil sacarse el guardapolvo y pensar de forma diferente y eso es lo que a veces yo trato de transmitir que que bueno la consecuencia final del éxito es es esta armonía de la porque estamos estamos tratando pacientes esto es salud claro y y ese es muy difícil eh eh cruzar esa barrera ¿eh? ¿sabes que que hace falta? ¿eh? nos hace falta Néstor tener ejemplos de empresarios ¿sí? que que utilicen la buena praxis o sea no la mala praxis entonces digo tener ejemplos como el tuyo que realmente sos médico y te cuesta ponerte el sombrero como decimos viste nos sacamos los sombreros ponernos el sombrero de empresario que te cuesta porque entiendo que sos médico y vos lo ves a todos como pacientes no como números no como un excel pero está buenísimo que desde la profesión digna de ustedes lograron armar una empresa que mantiene los valores durante tantos años y ese es el ejemplo que está bueno poder transmitir sí y es un poco también por lo que me enseñó la 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 profesión la facultad la profesión la cirugía la cirugía muy importante la cirugía general después la cirugía plástica y eso transmitirlo que la gente lo note desde la atención telefónica desde que desde la primera persona que atiende a ese paciente se sienta contenido y desde esa llamada hasta que se le da de alta en el tiempo determinado que haya que dar de alta se sienta contenido por la relación médico-paciente claro es un rubro es un rubro extremadamente complejo por haberlo trabajado Néstor como transmitir esa confianza desde el teléfono y que el cliente perciba que está hablando con un cirujano aunque el contacto con el cirujano tal vez sea en una segunda instancia que lo es pero la percepción debe ser desde un primer momento en ese sentido y y ese marco me parece que es súper interesante y es un y hay que estar atrás es un desafío muy grande muy grande muy grande porque hay que estar todos los días atrás y y estar atrás también de las personas que trabajan con uno porque no todos los días uno se levanta bien y no todos los días tiene tiene del otro lado del teléfono del otro lado del escritorio la buena voluntad entonces hay que hay que ir todos los días manejando esas situaciones es muy lindo y cuando uno lo hace con pasión con amor y todo sale todo bien es muy gratificante recuerdo una vez que un paciente me dice eh ustedes se nota que son médicos pero no escriben como médicos ¿cómo es eso? claro me dice cuando hablás se nota que son todos no eran todos médicos el call center claro pero cuando hablás hablaban como médicos porque había todo un entrenamiento procesos y demás pero la escritura la habíamos pasado desde largo y escribían como seres humanos yo normales no médicos decía hablándolos me gustan pero cuando escriben no me dijo una señora que estaba en México queriendo venir a Argentina hacerse un trasplante de mamario de la cirugía estética y ahí me dije tenemos que parecer y ser así que hay que tener todo eso frente este super entiendo Néstor es muy complicado porque la verdad que como se dice disculpame el término con todo respeto vender salud aunque sea un proceso de mejor estético es muy complejo muy complejo porque porque es un proceso de toma de decisión compleja poner el cuerpo para algo ¿no? claro y aparte cada ser humano responde diferente entonces hay que estar con ese con esa persona con ese ser humano de principio a fin porque podemos operar dos dos gemelos dos hermanos pelados gemelos y puede ser que uno salga de una forma y el otro de otra el resultado y me dice ¿cómo puede ser? y si hice lo mismo es una venta cuando operabas estética que operábamos dos hermanas prótesis mamaria mellizas idénticas casi gemelas y en una no quedaba como quedaba la otra y si ¿por qué? si hice lo mismo increíble cómo actúa cada ser humano cada respuesta médica cada respuesta de tratamiento de cada uno de nosotros es una de las ventas consultivas profesionales que más me ha atrapado en mi vida en la venta de productos o servicios de salud por lo hermoso y por lo complejo de la toma de decisión extremadamente personal muchas gracias por el tiempo Néstor nos ha tocado disculpen ya que estamos Guillermo vamos a seguir un poquito más y listo la verdad que está muy apasionante esta charla no te queremos dejar ir Néstor disculpáne pero nos ha tocado trabajar armando el desarrollo e implementación de procesos comerciales por ejemplo a una empresa de ortopedia quirúrgica entonces nosotros bueno perdón parte de lo que hacemos es eso en grupos generadores hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales y todo el proceso comercial de la ortopedia quirúrgica decía bueno ¿quién es el vendedor? y el 95% de los vendedores eran instrumentadores con perfil comercial que llevaban una inducción y a veces el cirujano los invitaba a que entreguen el maletín para la operación a la operación o sea al quirófano han entrado vendedores pero pasa que eran instrumentadores entonces han entrado vendedores de esta empresa nunca hablamos de las marcas a la sala al quirófano entonces viste wow y cómo llevan claro cómo llevas a una persona que tiene un perfil que era un instrumentador que estudió otra cosa a detectar que tenga perfil comercial pero con un modelo de proceso y con la inducción adecuada llevaban a poder medir la gestión comercial pero de algo tan delicado porque por un lado era ver con el cirujano pero después salió esa ley en la cual nadie puede recomendar una marca determinada sino que las características eran entonces armamos un equipo de homologadores o sea para que estén con las obras sociales con todo bueno se pide una cadera con tornillos rojos bueno la única que en el mercado de caderas con tornillos rojos era esta marca pero bueno porque era una excelente calidad ahora cuán complejo es y cómo tenemos que actuar con nuestros procesos procedimientos tácticas estrategias todo porque estamos interviniendo en el cuerpo de una persona o sea como decía Guillermo antes la gente pone el cuerpo y se entrega a un profesional entonces cuán delicado es este mundo totalmente se da mucho en Estados Unidos eso con respecto al trasplante capillar propiamente la primer consulta no la hacen con un médico en Estados Unidos y luego la hacen con un vendedor y muchas de esas empresas médicas ponen como vendedor a pacientes que se operaron que tienen un perfil comercial y que le cuentan la experiencia y ese es el primer trato pero por qué porque en Estados Unidos la relación médico-paciente no es como la de América Latina especialmente como la de Argentina acá el paciente todavía necesita la relación médico-paciente esa relación frontal es decir yo soy el que te hago el diagnóstico yo soy lo que te tengo que recomendar y yo soy quien te va a operar en Estados Unidos el médico lo ve casi adentro del quirófano al paciente porque todo el proceso comercial lo hicieron los comerciales pero es otra es otra forma de vida posiblemente acá llegue en algunos años cuando estemos más avanzados o no pero acá todavía el paciente necesita que que lo vea cara a cara con el médico exactamente con el médico que lo va a tratar y lo va a operar lo que si yo en nuestra empresa lo que si yo logré fuera del área médico tener un CRM que creo que eso es muy importante hay dos en el mundo los que más lo hacen nosotros tenemos no sé si lo conocen es un CRM que está en todas las compañías internacionales del mundo donde todo el historial de ese paciente está encriptado y lo ve y lo sigue la parte médica la sigue el médico de cualquier lugar del mundo yo estoy hoy en China y estoy viendo si yo te operé o te operaron a vos como es la secuencia médica de tratamiento y eso a mí me sirve mucho para ir haciendo ese control propio de cada uno de los que se operan brillante la verdad que un lujo y eso es la parte de las buenas prácticas así que la verdad Néstor como te dije anteriormente disculpa que te dijimos te estábamos despidiendo y preferimos seguir con vos porque la verdad está la charla súper interesante ahora si cerramos el programa directamente la otra nota que venía no hay notas cerramos con vos y te súper agradezco que nos hayan gracias a ustedes muchísimas gracias y bueno chau un lujo gracias Guillermo Alija gracias a nuestro productor